La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Libertad! 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 con fuerzas, y mi cruz me llevó al ciento, al ciento, a mi vida, y sé, y que llegaré al triunfo en unión de todos y todos. Bien, hermanos, sigan firmes en la fe, la esperanza, y en el amor que aún nos queda, en hacer algo, y ese algo, en la esperanza que muchos esperamos. Hasta pronto, Dios los bendiga. Juan 8.32, la verdad nos hará libre, fraternalmente, sus hermanos, en Cristo Jesús, Alberto Patistán Gómez. ¡Patistán! ¡Patistán! ¡Tus amigos aquí están! ¡Patistán! ¡Patistán! ¡Tus amigos aquí están! ¡Al voto! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta!